Amalia, arranca de vuelta, arranca de vuelta Gabriela, esto es para vos Estamos acá a media cuadra del llenado Vamos a hablar con Elio, el vocero de... Pichetto De Pichetto, ¿no? Senador del PJ, sí Bueno, ese es nuestro contacto para entrar Y vamos a ver si podemos encontrarnos con... Estás muy cerca, me parece No, estoy bien Vamos a ver si nos podemos encontrar con alguien más, viste, para... Para hacer un buen laburo, ¿no? Claro, bro El güero está hablando con el vocero de Pichetto Para que nos haga pasar, vamos a ver qué pasa Hola, Elio Vamos a subir a buscar, ¿te le gusta? ¿Me estamos a tocar la puerta? ¿Qué te hace? Esperamos ¿Qué te vas a buscar? Decimos que entramos con él ¿Qué es? ¿Y? No sé qué dijo, nada, tira No, dijo que nos tenemos que anunciar en... En la entrada En el segundo piso, creo que es No, pero en la entrada tenemos que... Hay que decirlo, vamos a ver a Elvio No, entramos a Elvio Desmontarnos con Elvio... Elvio Elvio, Elvio 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 Elvio, el vocero de Pichetto ¿Qué vio? Elvin 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 Petroxel Elvin Putáote en un chiste Elvin No, no, en un chiste no ¿Tábetártal? Elvin ¿Tábetártal? H owner Elvin Mi apellido? Agustín, yo, soy un laburador. Acá estamos esperando a Petrocelli que nos de la incorporación para... Ahí aparece. No, no tenemos acá. Si él no tiene, tenemos que ir a buscarlo. No puede pasar sin los momentos. Vamos a lo de Pichetto. Sueldo Agustín. Y ahí está mi cara. Uy, horrible. ¿Y gordo? Ahí está. Documento. Dale. La entrada. Se echó un arco. Está reagitado, boludo. A ver la llave. ¿Cerraste bien? Si, cerré. Uy, ¿con fotos? Obvio. ¿Cómo saliste? Un boludo. Agustado. Jajajaja. Segunda prisa, oficina 28. Por acá. ¿Eh? La tabina lo vamos. Guarda estas. Tengo el sill. Guarda estas. Tengo el sill. ¿Esto qué es, boludo? Un piso más. Bien, bien, bien. Si. Esto es lo más importante, boludo. Es el momento más importante de todos. Esto es lo que quieren ver en el backstage, boludo. Estamos a una escalera. Estar de fondo. Elvio. De recolección de agua desde la llave. Continuamos por el turno. Eso está malo. Acabamos de salir de la oficina de Miguel Pichetto. Hablamos con el bosero Elvio. ¿Qué hay en el primer nombre? Elvio... 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 Perdón, el abro es muy falado. Elvio prestó... No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. Bueno, y nada, muy amable. No lo sabíamos filmar. Había fotos de Perón. Sí, sí, sí. Estoy muy sorprendido. El partido de... No, me he sorprendido. ¿No es el partido de Perón? Sí, no estoy... No estoy sorprendido. No estoy... Me dio un poquito de miedo. Me dio un poquito de miedo. Me dio Perón y... Me dio un... Me dio respeto. No podía hablar. Y la sonrisa de Vita ahí... Y... Un beso. Acá, acá. En el despacho del senador Martínez. De Santa Cruz. Después, recién vamos a ir a la sala de prensa. Recién al gordo le secuestraron... Un calibre 42, pero no se nada. Chino, no hay problemas. ¿Te cuesta tu pregunta, Chino? Está grabando. Sí. Si nos quedara esto, nos quedara aquí. Vamos. Vamos, vale. Para, no borre lo que ya tenemos grabado. Sí. Pasamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Apago la cámara o...? Sí, ningún problema. Lo hacemos rápido, no hay ningún problema. Agustín. Es una situación fluida, ¿no? Digamos... Yo tengo dos personas en prensa. Una es Malarro y el otro es Marcelo César. Y ellos, digamos, tienen contacto con los periodistas, van a la sala de periodistas, digamos, se comunican con ellos. No necesariamente tenemos una comunicación formal, ¿no? De mandar permanentemente informes. Chino. Hablamos con el senador... Alfredo... Martínez. Eh... Eh... Muy buena onda, la verdad. Yo podría decir que ahora estoy pasando mejor, ¿no? Y porque ahora no, no. Contra con la cámara, viste. Hambre. Hambre. En la entrada... Guardá la maquinita, nene. Guardá la maquinita. Sacamos los palos y le dimos murral. Terrible. Bueno, yo que acá en las paredes hablan. Guardá la maquinita, un carajo. Estamos en el piso dando vueltas. La sensación de que nos están boludeando, Juan. Estamos volviendo a un vasillo... Miren esto. Cuantos cuerpos enterrados de ahí adentro. Sigamos. Ahí vamos. Vamos a gastar las periodistas. El diario infaltable. ¿Quién es ese? Sí. Y ahora no, porque todavía no era César. A la César, a la César, a la César, a la César. Pero el día viernes es un día absolutamente crítico, ¿viste? A veces... ¿Hacemos algo? Cuando vos quieres, si quieres sentarte. Señor, vos sentate. Yo me quedo parado. Yo me quedo parado. Señor. Yo me quedo parado. No, yo me quedo parado. Yo me quedo parado. Yo no tengo miedo. Pero ellos quieren que nosotros reproduzcamos una determinada imagen que lo que ellos quieren. Y muchos de los hechos que están aquí no muestran el mejor hecho para mí. Entonces, por eso, es una situación un poco variable, depende de las circunstancias, depende de con quién. Unas palabras le pedimos a la profesora. ¿No? Sonríen. Saluden. Salen, salen, salen para Foxport. Nunca hubo tanta gente que labura en escena. Chino. El Senado. Fue la última escena dentro del Senado de nuestra vida, ¿no? Porque no nos van a dejar entrar nunca más. No, el martes volvemos. El martes volvemos, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Para Marta que nos va a robar la cámara, estamos en el irigoyen al sistema, boludo. Estamos... Día 1 de filmación. Nos vemos el martes. Chau, 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 chau. Bueno, estamos acá. Día 2 de filmación. En el auto del Chino. Recién se me acaba de dar un grito porque una chica no puso el guiño. Porque ahí son imprudentes y las cosas pasan después, ¿entendés? Y después tengo la culpa yo. Y así nos va. La sociedad argentina... No sé qué vamos a hacer, ¿eh? Chino, contanos, supongo, cuál es la idea de hoy, ¿no? ¿A dónde estamos yendo de vuelta? Primero vamos a comprar un cassette para grabar el audio. Primero vamos a comprar un helado. ¿Vamos a comprar un helado? ¿Un helado? ¡Dale! Hola, ¿de agua son? ¿Hay bombón y agua? No, 2 de agua, dame. ¿Cuánto? 4, amigo. Comprando helado. Chau, 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 chau. Ahora no te lo comés. Yo quería bombón. El helado marca ACME. Hazme reír, sí. No, bueno, esto es de careta nomás, porque ahora... Ahora apagamos la cámara y se lo volvemos. No, mentira. Bueno. Y bueno, nada, ahora vamos a comprar el cassette para grabar audio. Y después vamos al Senado. A hablar con... Tengo entendido, con un senador y con los demás periodistas que nos faltaron. Bueno, eso es lo que... Expectativas del día. ¿Cómo venís? ¿Cansado? ¿Dormiste ayer? No, ayer no dormí porque estuve estudiando toda la noche. Así que bueno, estoy... Gaje del oficio de un periodista, ¿no? Estoy... Un poco cansado. A ver. Y... Bueno, nada. Tengo que sacar la garra. La noche voy a mover a River. Y nada. No sé yo. Esto. Esto es para vos. Día 2 de filmación. Se va a retirar el lado. Bueno, está en sesión porque hay medios. Acá hay medios de comunicación. Ahí vemos. Claro, cuando llegamos nosotros se van a correr. Sí, ahí. Están dejando el lugar. Ah, no. Están dejando la calle. Vamos a dejar el estacionamiento. Ya somos habitués. Ya nos conocen. Ya somos amigos, viste. Tenemos abonados por México. No, no, no. Lo, lo, mira. Mira cómo nos reciben. Ley de matrimonio de los gays. Mira cómo nos reciben ahí, eh. Ley de matrimonio. Federación. Ley de matrimonio. ¿Qué dice ahí? Lesbianas. Sí, lesbianas, gays. Gays, bisexuales y trans. Y trans. Toto Berillo. Estás... Luminado. Estás nominado. No, no, no. Un tipo con una caja en la cabeza. Nosotros, nosotros lo tenemos. La gente de América. Que nos viene a cubrir. Cruzando la calle Rivadavia. El imponente edificio. De ese lado de nación. De ese lado de nación. Así no van a ser. La otra vez no nos echaron. No sé si lo terminamos de contar. ¿Eh? No sé si lo terminamos de contar. Lo voy a contar por las dudas en limpio. Dale. Estamos por subir ya por tercera o cuarta vez. Porque cada vez que bajás. Hablas con un senador. Bajás, pedís por otro. Te llaman. Te autorizan otra vez. Y ya habíamos subido tres veces. Toda una burocracia que te tarda diez minutos. Uy. Pero está bien igual. Sí, bueno. Bueno. Y ya como habíamos subido la tercera vez. Como de mala manera nos dijeron. Eh, no anden filmando los pasillos, ¿no? No, no. Los pasillos no. Le dijimos. Solo si nos autorizan. Entonces fuimos a la sala de prensa. Firmamos la sala de prensa. Todo. Nos estábamos yendo con la cámara apagada. Pero pasaron unos chicos de una escuela. Y bueno. Le dijimos. Tenemos que firmar esto. Y nos ponemos a firmar a los chicos. Y justo vino un guardia. Un matón. Un matón. Digamos. De malos modos. Un gorila se podría decir, ¿no? Un gorila. Un gorila, sí. Y medio que nos gritó. Nos sacó los papeles de autorización. Nos hizo bajar. Y le dijo. Estaban firmando los pasillos. Y bueno. Ibamos a hablar con Filmus al final. Pero bueno. No. No fuimos. Yo temí por nuestra vida. Por tu vida. Y en consecuencia temí por la financiación de este documental, ¿no? Si. Tal cual. Eso es lo más importante. Porque nuestra vida. Es algo relativo. El chino. ¿Cuál es lo que viene ese? Son tres menos veinte. Y estamos a hacer tiempo hasta las tres. Tres y cuarto. Vamos a hacer la nota a los gays. 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 Eh. Bueno. Vale, sí. Así que bueno. Vamos a hacer tiempo. Por lo menos media horita, ¿no? Vamos a... ¿Vamos a la plaza? Dale, vamos. A la plaza. Acá hace unos tiempos. El chino se le ocurrió. Preguntar. A ver. Señor. 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 Te quiero mucho. Cuidate mucho. Y bueno, nada. Felicitaciones por todas las alegrías que me diste. Chao. Muchas gracias. Por favor, siempre, Diego, nadie es mejor que él para estar donde está y que se juegue lo que se juegue y que la chupen. Gracias, Diego. Gracias. La señora Vilma Ripoll. La verdad que opino que se la van, que las pasó todas. Sobrevivió. Ya que yo soy enfermera, y estuvo muy mal, sobrevivió. Sobrevive, tiene una fuerza de voluntad impresionante. Entonces se merece vivir. Y si le dejan, si nadie le pone límite y todo el mundo le deja que se dé los gustos, me parece bárbaro. Porque entonces sobrevive a todas las estructuras, las corruptas, las menos corruptas, del fútbol, de... Bueno, vamos a salir del Senado día 2 de filmación. Bueno, no pudimos filmar lo que grabamos hoy porque básicamente estuvimos en los pasillos. No nos dejaron filmar los pasillos. Hablamos con... Diego Guglielmone, de la agencia Telam. Y con Noemí, no me acuerdo el apellido. Noemí, no me acuerdo el apellido. Noemí Brizuela. ¡Brizuela! Noemí Brizuela de... El bloque... Del bloque de la UCR. Así que ya creo que tenemos todas las fuentes. Y bueno, habrá que escribirlo para ver la fecha que está pautada el trabajo. ¿Algo más para decir? No, nada. Creo que hicimos un lindo trabajo. Espero que estén contentos con las... Con las curiosidades... De la capital federal, ¿no? El hombre con la caja. La declaración del Diego. Bill Marripol. La mismísima Bill Marripol. Declarando sobre Diego Armando Maradona, ¿no? Y bueno, siempre un poco la magia, ¿no? De la juventud, ¿no? De la juventud. Sí. Y bueno. ¿Estamos? ¿Nos despedimos? Bueno. Hasta el próximo... Hasta el próximo trabajo. Próximo trabajo. Y bueno, nos vemos en clase. ¿Nos vemos en clase? Llego tarde, pero no me pongan los ausentes. Chau. ¡Chau, Amalia! Mentira, sabía que te llamabas Gabriela. Te pones y te echamos. ¡Chau, chau, 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 chau!